Y seguimos bailando Este temita que nos están pidiendo porque a todo gusto para que lo disfruten y lo bailen se llama El Lamento de Cumbia con tu grupo para que lo bailes, para que lo goces y recuerda, báilalo en casita esta noche esta tarde, perdón con la presencia musical de los Cóndores a través de Guao TV y dice ¡Y yo quiero cumbia! Es la cumbia se oye a lo lejos el rumor de tambores clarinete viejo y saxofón ¡Gracias! ¡Gracias! Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumor de tambores, clarinete viejo y saxofón. ¡Eh, eh, 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 eh! Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumor De tambores, clarinete viejo y saxofón ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias!